buenas 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 hola qué tal aquí daniel zambrano y el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos interesa pero es que es a todos entonces vamos a empezar son aviones eléctricos y si la lo siento de verdad hice mucho clickbait ya está pero pues pero vale la pena vale la pena aquí tenemos el tweet y dice air canada to buy 30 electric planes for air airspace entonces air canada nunca ha viajado en air canada que ha de comprar 30 aviones eléctricos de parte de air airspace cada avión tiene sitio para o sea puesto para 30 personas no es un avión grande no es un boeing ni nada por el estilo es un avión 30 personas por avión en total son 30 aviones y se esperan que los van a llegar a entregar en el 2028 o sea todavía falta cinco años prácticamente 6 qué cuánto sí seis años seis años entonces me parece interesante entonces air canada es quien va a comprar los aviones entonces va a comprar 30 aviones regionales a batería airspace entonces la empresa que está efectivamente vendiendo esos aviones se llama air airspace y bueno esta empresa de aviación de canadá va a comprar los 30 aviones me parece muy interesante el avión el híbrido eléctrico en desarrollo de heart con c en suecia o sea son suecos tendrá capacidad de hasta 30 pasajeros y generará cero emisiones cuando entre en servicio lo que se espera para el 2028 el comunicado no bueno no sé no se reveló cuánto gastaron el acuerdo de air canada que también que fue la empresa que le compró los 30 aviones a esta estar a esta empresa nueva de suecia que también incluye la participación accionaria de 55 millones en herr entonces lo que hizo esta empresa canada fue comprar una participación accionaria o sea tener una participación dentro de esta empresa que crea los aviones esta empresa sueca entonces mira que no estamos hablando de tesla no sé en lo que yo he leído de tesla no él no ha expresado ningún interés de incursionar en este en el transporte aéreo la verdad y pero aquí tenemos unos ejemplos interesantes que pues tenemos esta empresa sueca y el canadá invirtiendo cinco millones en esta empresa sueca y también un net y un net a ver las es así seguro que las conocido las escucha comprará 100 aviones eléctricos de 19 asientos no son 30 asientos son la mitad 19 asientos de hair airspace o sea ya están hablando con united airlines no van a comprar 30 sino 100 entonces esto ya es como que hombre pues ya va ya tiene cuestión lo malo es que no estoy suscrito a routers y tengo que pagar y bueno está la cuestión no lo por el momento no lo va a hacer un avión de pasajeros de un ares despegan la ciudad tarara bueno martes compraría 100 aviones eléctricos de 19 asientos a hair airspace ya que la aerolínea estadounidense busca aviones de batería para rutas regionales entonces prácticamente esta es la página me pareció muy interesante y mira esto es el concepto del avión no sé si sea el avión real o sea creo que es concepto si esto es un concepto electrifying regional air travel entonces el nicho de mercado es viajes regionales un viaje regional no es un viaje bueno de me imagino cinco o cuatro horas un viaje regional me imagino que son dos tres horas me imagino entonces en su producto principal es el es 30 que son para 30 personas aquí no vi nada de 19 personas sino tienen su producto principal que por lo que veo son de 30 personas la página está pero bien en cero emisiones de c2 costo eficiente asequible toda la cuestión y bueno vamos a ver el producto como tal el learn about y es entonces tiene capacidad normal de 30 personas rango 200 kilómetros a pura electricidad 400 kilómetros electricidad y híbrido no sé qué significa híbrido se van a quemar combustible o que pero pues bueno y tenemos 800 kilómetros de rango con electricidad híbrido y 25 packs que no sé qué significa pero pues bueno propulsión tiene cuatro motores eléctricos me imagino que tiene cuatro turbinas efectivamente energy source baterías y reserva y dieron tu ver generación eso me imagino que es el reserva y vi turbo generators no sé que sea eso pero suena pues que lo tendría que haber investigado antes de este vídeo pero ya está pero bueno aquí tenemos las principales fuentes de energía que son las baterías bueno altitud 20 20 mil pies en runaway no sé qué es eso turn around 30 minutos o sea se demora 30 minutos en cargar eso es eso eso es nada y producción nos ha entrado el servicio en 2028 todavía le falta unos 6 añitos entonces aquí tenemos longer electric range as batteries a bolsas entonces están dando una proyección que para el 2030 ya podrán alcanzar los 300 kilómetros 500 kilómetros y después finalizando el 2030 ya seguramente podrán alcanzar los 600 kilómetros interesante no o sea imagínate un avión con poco ruido eso sería muy diferente no o sea pocas emisiones etcétera profitability aquí pues no hablan de que los combustibles se vuelve más caro que la electricidad es mucho más barato y bla 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 y no de verdad es que está interesante naturalmente pues porque 30 porque pues las baterías en lo que tienen el problema aquí son la densidad energética de las baterías como así que es eso es cuánto necesitas o sea que las baterías no acumulan lo suficiente energía como lo hace el combustible entonces tú necesitas muchas baterías y el combustible para o sea si tú tienes un galón de combustible no lo mismo tienes que tener más baterías o más peso de baterías para tener el equivalente a ese galón de combustible en energía entonces lo que pasa es que cuando tú intentas tener el equivalente de energía en combustible en baterías o sea reemplazando lo va a ser más pesado porque pues las baterías aún les falta evolucionar más para tener cierta densidad energética o capacidad de retención de energía en espacios más comprimidos o pues que no sean tan grandes entonces eso hace que pues efectivamente el avión sea más pesado que un avión sea más pesado que un avión normal en combustible que sea de 30 pasajeros entonces pues lo que se le apunta es que esa tecnología evolucione las baterías sean más eficientes tengan más capacidad energética más acumulación de energía y hombre pues haciendo así los aviones tal vez más livianos de lo que son hoy en día con las baterías entonces pues me parece muy interesante están haciendo tratos con aerolínea canadense ahorita con aerolínea americana faltan unos 6 años para que lo saquen de verdad que está interesante y si son aviones para vuelos cortos regionales y aquí tenemos bueno al team pero wey se ve bien la verdad la verdad se ve bien y recuerda este nombre Heard Aerospace Heard Aerospace Heard Aerospace prácticamente hay que tener atención porque de verdad es que aquí empieza una nueva era y yo sé que de pronto de aquí a una década vamos a comenzar a ver cosas más o sea los próximos años no una década cosas como estas que de verdad que es que se impresionan y sorprenden y vamos a ver qué nos depara ¿no? espero te haya gustado el 10 espero te haya gustado este vídeo ya sabes qué hacer si te gustó este vídeo gracias por todas las vistas los likes los comentarios de todo gracias de verdad y bueno nos vemos a la próxima recuerda que si quieres comenzar a invertir en bolsa clica en la descripción de este vídeo para las clases gratuitas con el mentor Greco García y yo con el propósito de invertir en bolsa ¿no? no te las pierdas y nos vemos a la próxima feliz resto de semana fin de semana lo que sea chao chao ¡Hasta luego!